No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo para conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero Te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos Todo lo que yo siento bien Un poco de mí, un poco de mí Bailando, y a ti todo así Un poco de mí, un poco de mí ¡Súbelo! Hello, fella It's like I know you forever Time to keep it all together I'm so into you, fella I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na ¿Cómo voy a explicarte lo tanto que te deseo? ¿Cómo decirte que te quiero sin palabreo? Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra de chandeo Por eso digo hola, dime lo que aloja Está muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora Me dijeron que ahora Solteras tan de moda Pero conmigo te enamoré Un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de mí ¡Súbelo! Hello, fella It's like I know you forever How to keep it all together I'm so into you, fella I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na Yeah Yeah ¿Qué pasa cuando soy contigo, baby? Pero tú despiertas mi pasión Los ojos que me miran Esas flechas que me tiran Llegan a mi corazón Es mi energía que me pone loco En esta una canción de amor Vean como las estrellas Así don de no Un poco de mí, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hello, Bella It's like I know you forever How to keep it all together I'm so into you, fella I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na Yeah Uh-la-na, uh-la-na It's like I know you forever I know I want you to see it all again I'm so into you, fella I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na I can sing it acapella Uh-la-na, uh-la-na Yeah Oh, oh, oh